hola hola mi gente que tal bienvenidos a esta sección de luisiana que calor ha hecho hoy hoy tembló aquí se sintió bastante y vamos a preparar para una cena de alejandro que siempre acuérdense que la idea de estas recetas que sean muy rápidas muy prácticas cuando llegamos como tarde a la casa y necesitamos preparar algo para salir del tiempo digamos de el tiempo no sino de ganar tiempo y además poderles dar algo bien rico ahí a los chicos para cenar uno también entonces tenemos unos ingredientes que me encantan yo creo que además ustedes van a poder tener ideas en donde van a poder acomodarlos y preparar las recetas que ustedes quieran ingresando digamos o integrando más bien unos ingredientes tengo una taza de arroz luisiana cocido del día anterior tengo un cuarto taza de queso tengo perdón media taza de queso un cuarto de taza de cocineta un huevo entero y dos cucharadas de fécula de maíz aquí al huevo le puse un poquito de sal que sea al gusto para que ustedes pues puedan jugar con los ingredientes que tiene sal por ejemplo el queso a veces es un poco salado entonces verdad que lo puedan medir entonces la sal va a ser al gusto voy a colocar acá todos los ingredientes el queso a veces el queso de su preferencia el queso de su preferencia y la mía de bonilla dice hola okey hola hola que tal como van coloco la fécula y lo que me va a amargar esto pues va a ser el huevo ahora les digo pueden poner que se yo perejil pueden poner culantro pueden poner cedollino ale venga porfis pueden poner zanahoria rallada pueden poner vainitas champiñones me encantarían con champiñones en fin todo el resto ustedes lo que tengan ahí en casa es lo que yo les digo muchas veces a veces tenemos todas ahí en casa y que no se nos ocurre la idea que nos trae Luciana hoy como las que nos traen siempre ellos es como para que usted pueda salir del paso preparar algo diferente algo rico porque los buñalos de arroz es una receta que los abuelitos han preparado enrique dice saludos y bendiciones saludos Eita Gutiérrez buenas noches okey bendiciones bendiciones tengo aceite caliente aquí como a una temperatura media 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 caliente y vamos a revolver muy bien eso que todo se integre super bien gente ya saben la rocita Luciana en eso ustedes tienen algo riquísimo dejen volar su imaginación pueden poner jamón pueden poner pollo troceado pienso yo o sea alguna carne que tengan ahí cocinada como de chicharrón o algo también les aplican eso solamente ponen una cucharadita maria vega dice hola salud linda noche linda noche para ustedes tambien okey aquí voy a cortar unos tres ahí con la cuchara los vamos juntando Eita Gutiérrez dice bendiciones okey hola que tal y solamente estar atentos a que se doren les damos vuelta y los servimos riquísimos por ejemplo eso sería un poquito de tocineta podrían acompañar una chuleta por decirle algo alejandro me imagino que va a sonar también atún le sirve bien acompañarlo con atún porque no tiene como mucha carne sino un poquito de tocineta para que le de ese sabor ahumado delicioso así que ustedes lo pueden acompañar con lo que ustedes quieran para un desayuno son muy válidos también Elena Pren dice hola buenas noches saludos 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 las abuelitas antes aprovechaban mucho que se sudoraba un poquito de pasta se acuerdan que hacían unas tortitas de huevo con la pasta con los macarrones como les decía y aquí eso más o menos con arroz y con cosas que tengamos ahí en el refrigerador y eso es todo aquí a temperatura media dejamos que les sofríen les damos vueltas y quedan como unas tortitas deliciosas ojalá que les aproveche estoy casi hasta que estén muy bien y hasta luego saludos